Buenas tardes, señor Montero. ¿Y me? Todavía está en pie su oferta de casarse conmigo. ¿Por qué la pregunta? Porque si es así, acepto casarme con usted en el momento que lo decida. ¿Estás segura? Completamente. ¿Y a qué se debe tu cambio de decisión? Necesito que ayude a Miguel. Unos presos lo golpearon y está muy grave. Además de que sufro una depresión severa. Por favor, por favor, yo me caso con usted, pero saque a mi hermano de la cárcel. ¿Tanto quieres a tu hermano que estás dispuesta a sacrificarte? Ya lo único que me importa en esta vida es mi familia. ¿Y aquello de casarte sin amor? No quiero engañarlo. Yo me enamoré una vez, pero cuando él murió me di cuenta que jamás volveré a amar. Por eso, si me caso con usted, será sin amor. Sabes que eso no me importa. Bueno, pues entonces... Aquí estoy. Lista para ser su esposa cuando usted diga. No, lo siento. Así no me interesa casarme contigo. ¿De verdad te sorprende que mi oferta ya no siga en pie? Te advertí que mi propuesta no iba a durar para siempre. Lo sé, pero... Pero, ¿qué? ¿Qué pensabas? Que me tenías muy seguro. No, pero que a lo mejor... Pero, ¿qué? ¿Sabes qué es lo peor, Paula? Que pudimos ayudarnos mucho el uno al otro. Pero no quisiste. Mira, Paula, yo quería casarme con la mujer que conocí. Esa joven decidida. Con carácter que me enfrentaba. Estaba con la Paula que viene a mí porque no tiene más de medio. Porque se siente derrotada. Tiene usted razón. No debí venir. Le agradezco su sinceridad. Y le pido me perdone. Con permiso. Vete. ¡Tabla! ¿Ahora qué quiere? Si ya me dijo que entre nosotros no va a haber ningún trato. Eso quiero. Eso. Ver en ti ese carácter, esa fuerza. Seguirás siendo la Paula que conocí. Acepto ayudar a tu hermano. Habla en serio. Sí. Pero te casas conmigo este mismo mes. Lo tomas o lo dejas. Acepto, señor Montero. Nos casaremos este mismo mes. Me parece muy bien. Recuerda que este es un contrato laboral que de hecho tendrás que firmar. Allí especificaremos tus funciones y tus beneficios. Así como mi promesa de buscar la forma más rápida de liberar a tu hermano. Y también hasta dónde llegan mis obligaciones, ¿verdad? Porque esto es un matrimonio solamente de imagen. Donde no va a haber intimidad. Eso ya está hablado, hombre. Es un contrato de confidencialidad. Si hablas de este convenio con alguien, va a haber penalizaciones severas. Empezando ahorita. En este momento. No quiero que nadie, absolutamente nadie se entere de esta bola. Por ahora. Pero mi tía, tengo que... Obviamente tu familia lo va a saber. No quiero una sola palabra a nadie más. Ni siquiera abrumo. ¿Estamos? Estamos. La boda será en la hacienda. Yo te aviso después cuando nos vamos. Ahora tenemos que ir al reclusorio. A verlo de tu hermano.